O sea, ¿sanar heridas del alma con una llama gemela se puede, Rodrigo, con una relación kármica? La respuesta es que si vos diste de verdad con tu llama gemela, esa llama gemela, si es tu llama gemela de verdad, ¿no? Y si los dos se comportan en un nivel vibratorio alto, con buena comunicación, inteligencia emocional, un proyecto espiritual, pero todavía hay heridas, esa llama gemela te va a ayudar, si vos te dejas ayudar, a sanar tus carencias, a sanar tus heridas anteriores. Dos personas que se aman, que se encuentran en la vida y que tienen una inteligencia emocional. No enseguida decir somos llamas gemelas porque tenemos las siete señales de llamas gemelas que las cuenta un youtuber. Eso no es identificarse como llamas gemelas, es también poder actuar en un nivel de inteligencia emocional y espiritual alto. Una persona básica difícilmente tenga una relación exitosa de llamas gemelas porque falta trabajo interior. Pero si hay heridas o hay carencias y das con tu llama gemela, claro que te, pero seguramente te va a ayudar y vos vas a estar en el nivel de conciencia que te vas a dejar ayudar. Y yo no digo que sea fácil porque a veces la llama gemela parte con mucho sufrimiento, causa dolor, hace un proceso de aprendizaje lejos, seis meses lejos de ti, un año lejos de ti, dos años lejos de ti, después vuelve y volvió con un determinado aprendizaje, y volvió con un determinado aprendizaje. Entonces también hay dolor o hay sufrimiento en relaciones de llamas gemelas por más que vibre en alto y haya inteligencia emocional, pero esa persona hizo un aprendizaje lejos de vos. Y si falta algo más del aprendizaje, pero bueno, ya vino preparada esa persona para, digamos, terminar o finalizar esa sanación que le faltaba. Algunas herramientas las obtuvo lejos de ti y ahora volvió y necesita sanar y los dos están alineados y se produce la sanación y vos ayudarás a la otra persona también a sanar o a evolucionar. Muchas veces lo que yo veo es que pasa eso. Muchas veces la gente dice, mi alma, mi llama gemela, se fue a hacer una experiencia vital, como usted dice, Rodrigo, y seguramente cuando evolucione va a volver a mí y vamos a tener una relación poderosa. Y en muchos casos no, en muchos casos no, porque en muchos casos estás idealizando, la gente está romantizando. Esa persona, vos sentís que es tu llama gemela, pero esa persona no siente lo mismo hacia vos, no tiene la misma conexión. Sí tuvo algo fuerte por vos, pero su misión, digamos, ya está cumplida en tu vida. Irá por otro camino, hará otros aprendizajes, estará con otra persona y definitivamente se irá de tu vida. Y eso es duro, sí, es duro, pero el problema es que si uno idealiza y romantiza y no pone los pies sobre la tierra, uno mismo se crea un montón de sufrimiento. Y ese sufrimiento es kármico, forma parte de un proceso de aprendizaje, de volverse más consciente de idealizar menos, de romantizar menos y estar consciente del momento presente, de quién es uno, de hacia dónde va. De si la persona es lo que yo me imagino que es para mi vida, porque puede no serlo. Por eso hablé de dos posibilidades. La persona se aleja de mí, después hace un proceso de sanación, de aprendizaje con otras mujeres, con otros hombres, en otro país, con otros aprendizajes. Vuelve a mí y los dos podemos funcionar y los dos nos ayudamos a sanar y la relación evoluciona. Es una relación de llama gemela, yo estaría de acuerdo que sí. Pero si esa persona se va, no vuelve más, se enamoró de otra mujer, se enamoró de otro hombre, sí, está haciendo un proceso de aprendizaje, pero la vida lleva a esa persona para otro lado. Completamente distinto al que yo creo que debería ser. Y entonces yo me quedo idealizando, yo me bloqueo, no entiendo, no comprendo, me vuelvo menos consciente e idealizo las cosas y me genero infinidad de sufrimiento como mucha de la gente que ustedes pueden ver en los canales o en los videos de llamas gemelas que no les cierra nada, no entienden. Pero si somos llama gemela, ¿por qué él se casa con otra? ¿Por qué embarazó a otra mujer? ¿Por qué se enamoró de otro hombre, Rodrigo? Porque quizás estamos idealizando las cosas y nos estamos provocando sufrimiento. Y a partir de todo ese sufrimiento, si en algún momento despertamos, se va a producir la sanación y al final tenía que pasar todo esto para que se produzca la sanación en uno mismo. Al final, la que vos creías que es tu llama gemela, te desilusionó, te hirió profundamente y gracias a esa herida vos podés despertar y podés sanar. O esa persona vuelve y entre los dos sanan, vos ayudás a esa persona a sanar, esa persona te ayuda a sanar y ahí podemos decir que tu llama gemela te ayuda a sanar o vos ayudás a sanar a tu llama gemela. O sea, las personas por una cuestión para mí de ego necesitan identificarse con esta idea o esta creencia de llamas gemelas. Entonces empiezan una relación que como toda relación de enamoramiento empieza de manera muy química, muy hormonal, muy energética, muy sexual, con una fascinación, pero el primer día no está presente el amor, ni a los dos, ni a los tres meses. Dice, cuando baja el enamoramiento empieza el amor. Entonces en esos primeros meses tienden a haber muchos videos sobre llamas gemelas, tienden a identificarse con la creencia de llamas gemelas, que yo no estoy diciendo que no sea real, estoy diciendo que se identifican las personas. Entonces creen estar viviendo eso y lo que están viviendo es un enamoramiento y en muchos casos una calentura, nada más. Entonces, como es tan poderoso, porque cuando hay una energía sexual tan poderosa, una atracción, un embobamiento de la persona, una fascinación, entonces vos asimilás 10, 15, 20 videos de llamas gemelas todos los días y te empezás a programar y crees que estás viviendo eso. Y estás viviendo una relación de calentura que cuando baje la calentura, bajen las hormonas, bajen la intensidad sexual, la persona te manda a la mierda y vos no lo vas a entender. Y vos vas a decir, siguiendo la temática de muchos de esos videos, es que mi llama gemela se fue por el mundo a hacer un aprendizaje y cuando haga el aprendizaje en 1, 2, 3 años va a volver y nos vamos a sanar y nos vamos a curar. Y lo que te estás provocando es sufrimiento. Y lo que te estás provocando es bloqueo energético, angustia, depresión. Y todo eso es parte de un proceso de conciencia, de despertar, de evolucionar espiritualmente. Porque la evolución espiritual, a veces esa puerta se abre cuando uno se mete en lo más oscuro de uno mismo. Entonces uno sostiene una idea, una creencia que después no tiene nada que ver con la realidad. Esa persona se fue, sí, tenés razón. Esa persona necesitaba evolución, tenés razón. Esa persona te percibe como alguien importante, pero no te percibe desde un amor profundo porque quizá nunca lo hubo. O quizá lo hubo y se terminó. Esa persona encontró otra mujer. No es que está haciendo una experiencia vital o sexual o de aprendizaje con esa mujer para una vez que madure o evolucione vuelva contigo. Puede ser en algunos casos, en otros casos puede no ser. Simplemente ese hombre existe. O esa mujer está haciendo una experiencia vital, sexual, de autoconocimiento, todo lo que vos quieras poner. Pero resulta que se enamora de esa mujer o de ese hombre y abre una nueva línea de tiempo y abre un nuevo camino por el cual no vuelve más a tu vida. Y quizá esa persona es la llama gemela del que vos crees que es tu llama gemela. Pero para pensar todo esto hay que tener valor para ver las cosas como son. Porque por eso sufre la gente, porque no acepta las cosas como son. No hay otro motivo. El sufrimiento, el dolor va a estar presente en la vida de todos los seres humanos, pero el sufrimiento no lo creamos nosotros mismos cuando nos contamos cosas que no son. Y por supuesto, bien todo esto podría ser. Esa persona evolucionó, hizo su camino espiritual, volvió a vos y hoy son las dos personas más felices del mundo. Me parece fantástico. Pero no todas las personas van a vivir esa historia de reencuentro, de llamas gemelas. Quizá vas a encontrar tu llama gemela en el lugar donde menos lo esperás. Vos esperás que tu llama gemela sea tal persona que en definitiva fue una relación kármica y nada más. Que te jodió la vida, que te hirió y vos no podés aprender porque todavía estás idealizando y estás diciendo es mi alma gemela, lo creo, porque has visto 50 videos de llama gemela. Perdón que me estoy confundiendo a veces llama gemela con alma gemela. Llama gemela, es llama gemela, perdón, me estoy confundiendo yo a veces. Pero se entiende que estoy hablando de llama gemela. Entonces toda esa asimilación de información te hizo creer algo que va a provocar cada vez más sufrimiento y bloqueo energético. Y cuando vos empieces a aprender y a volverte más consciente y a tener un poco más de despertar y abrir la mente, porque abrir la mente no es sostener una creencia que no te sirve para nada. Sostengo la creencia de que esta es mi llama gemela y resulta que él está con otra mujer a punto de casarse y embarazada. Entonces, ¿de qué llama gemela estamos hablando? Estamos hablando de idealización que provoca sufrimiento. Entonces seguís con la temática de esos videos. No, es que él va a volver a buscarme y te perdés uno, dos, tres, cuatro, cinco años de vida esperando a alguien que no va a volver nunca más. Y todo eso te lleva a una gran depresión, a un despertar, a volverte más consciente y cuando cambias la vibración, la conciencia, la energía, empezás a abrirte a otro conocimiento espiritual, atraes a otra persona y que resulta que esa otra persona no te atrae tanto, es un amigo o una amiga, empiezan bien y todo ocurre distinto que como esa primera relación y resulta que esa persona es tu llama gemela. Porque podés construir una relación en otro nivel, con otra confianza, ya los dos llegan a un punto donde han hecho cada uno un aprendizaje, quizá con otras exparejas, con otros novios, novias, esposas, esposos, entonces tienen una relación exitosa espiritual, de alta vibración, de buena comunicación y sigue la historia. Pero resulta, para ponerlo más complejo esto, pasan 10 años, entonces el que era tu llama gemela, que vos esperaste que volviera, no, no volvió más, se casó con otra mujer, 10 años después se divorcia de la otra mujer, no es feliz, pase lo que pase. Y típico de hoy día, ¿no? Persona que no es feliz, que no sabe qué hacer con su vida, que no sabe estar solo, sola, que no se trabaja interiormente, agarra la red social y va a buscar a Alex. Y te busca a vos y te manda un mensaje. Entonces vos ahí decís que estás en un momento de bajón en tu relación de llama gemela, porque tener una relación de llama gemela no es estar siempre arriba, no es eso. Entonces te manda un mensaje y dice, ¿te acordás de mí? ¿Cómo te va? Te pienso todavía, todavía te amo, somos llamas gemelas, estamos ligados por el hilo rojo, y ahí esa persona te pone a pensar, entonces ¿no será que es mi llama gemela que está volviendo? Claro, asimilaste tantos videos donde se idealiza y se romantiza que ahora estás a punto de destruir todo, porque alguien de hace 10 años te buscó. Entonces hay que madurar, hay que hacerse consciente, porque el próximo paso yo se los cuento, no porque sea el vidente más grande del mundo o agarre el tarot y el tarot me dice, sino porque llevo años haciendo esto. Entonces como a vos no te va bien y a ese hombre no le va bien porque se divorció, los dos empiezan a hablar, empiezan a conectar con las emociones de hace 10 años, entonces ¿por qué no nos vemos? Si se ven y los dos empiezan a sentir esa explosión de hormonas, y empiezan a darse cuenta que son llamas gemelas que siempre lo fueron, y 3 meses después bajan las hormonas y este hombre te deja de nuevo y vos decís, no lo entiendo, me arruinó la vida, ¿por qué me hizo esto? Yo podía haber arreglado las cosas con mi esposo, porque idealizamos, porque a veces no aprendemos profundamente la lección que nos da la vida. Y también puede ser que funcione y se reencuentren y sean llamas gemelas y le funcione para toda la vida. Hay que estar abierto a todas las posibilidades, pero para saber cuál es la correcta hay que ser consciente. Y acá lo que tenemos es mucha gente que idealiza las cosas. Entonces destruye su vida, se mete en una relación clandestina, que es muy energética, muy hormonal, y a los 4 o 5 meses la persona te dice, mira, no sé lo que siento. Claro, le bajaron las hormonas, le bajó el enamoramiento y no sabe qué quiere. O vuelve con su ex, ¿y vos qué haces ahí? Anda a pedirle la explicación a todos los que hacen canales de alma gemela donde idealizan todo el tiempo y donde la gente tiende a idealizar y a romantizar. No te van a saber qué decir, porque hay que hacer un trabajo de conciencia. De conciencia no de si está bien o si está mal, aprender a ver las cosas por lo que son. Yo me vuelvo a encontrar con esta persona. ¿Por qué me vuelvo a encontrar con esta persona? ¿Por qué le hablo? Le hablo porque estoy en crisis con mi pareja. ¿Mi pareja vale la pena? ¿Puedo resolver las cosas? ¿O me quiero separar de mi pareja? ¿Quiero ver qué onda? Bueno, eso me parece que es actuar con conciencia. La persona me empieza a hablar después de 10 años de que somos llamas gemelas, de que me pensó, de que puede ser que todavía me ame. La persona probablemente no sepa lo que quiere si se acaba de divorciar. Por lo tanto, no le voy a creer como un idiota o como una idiota todo lo que me diga inmediatamente. No, voy a poner a la persona a prueba. Porque sí, puede ser mi llama gemela. Pero puede ser un hombre o una mujer que no sabe ni lo que quiere en la vida. Y como no sabe estar solo, me busca a mí y me dice todo este cuento. Yo me lo creo y en tres meses me va a dar una patada en el culo. Y eso no me lo dicen en los canales de llama gemela. Entonces, conozco a la persona. Conocer a la persona no es idealizarla. Empezamos a hablar, nos relacionamos, nos reímos y yo empiezo a sentir que lo mismo que hace 10 años atrás, bueno, todas esas emociones vienen de 10 años atrás, no vienen del presente. Entonces no conocemos a la persona. Entonces, conocer a la persona es conocerla como es hoy. Se conoce como es hoy por cómo nos relacionamos en el momento presente. No por estar sacando emociones de hace 10 años o sacar del armario los recuerdos. ¿Por qué me buscó esta persona? ¿Por qué me buscó conscientemente porque me ama? ¿O me buscó porque no sabe qué hacer y abandonó a la esposa o abandonó a la esposa? Eso tiene que ponerse a pensarlo. Porque les puede ir muy bien con alguien así o les puede ir re mal. En mi experiencia, esos reencuentros después de 10, 15, 20 años terminan muy mal. Pero en el 80, 90% de los casos. Pero también es un reencuentro que no es casual. Tiene un aprendizaje kármico eso. ¿Y a mucha gente le va bien? Sí, yo he visto gente que le va bien. Que se encuentra después de 20, 25 años y les va bien. Y tienen una bonita vida. Pero han sido inteligentes para conocerse como son hoy. Han sido sinceros. Se han identificado, han construido una relación hoy. Construyeron hoy una relación. No construyen la relación de hoy en función de lo que pasó hace 10, 15, 20 años. Porque nos categorizamos, nos rotulamos como llama gemela. Y absorbimos 200 videos de llama gemela. No, nos vemos como somos hoy. Somos dos personas conscientes, adultas, inteligentes. Nos elegimos, dialogamos. Y nos damos cuenta que hay puntos en común y que se puede construir algo. Pero no desde la idealización ni desde solamente las emociones o las hormonas. Porque las hormonas un día bajan, las emociones paran y la persona ahí va a empezar a decir lo que me dicen a mí. Rodrigo, no sé qué me pasa. ¿Por qué? Porque esta mujer, yo quería compartir la vida, estar con ella, tener hijos, casarme. Y hoy no empiezo a sentir lo mismo. No siento más lo mismo. ¿Por qué? ¿Hace cuánto la conocés? Seis meses. Porque te bajó el enamoramiento. Y te das cuenta que ya no elegís a esta persona. Porque en seis meses ya cogiste, hiciste el amor, no sé, qué sé yo, 300 veces. Entonces bajaron las hormonas. Entonces vos ahí te levantás al lado de esa mujer o de ese hombre por la mañana y lo ves despeinado y lo ves desarreglado. Y ya no te enamora más. Y tres días atrás te parecía lo más fantástico del mundo. Por una cuestión de hormonas. Por una cuestión de química, de energía, de energía sexual, de enamoramiento. Entonces te parecía la persona más fantástica del mundo. Hoy en cambio lo ves y decís, tiene el culo caído, es que está gordo, es que está pelado y que se levantó y no tiene maquillaje, por ejemplo. Cualquier cosa, ¿no? Entonces ya no te encanta eso. Entonces algo está pasando. Es que la relación estaba sostenida en la idealización. Y esto es un problema serio. Porque mucha gente se crea después muchísimo sufrimiento. Entonces no hay que apresurarse. Me parece válido que vos conectes con alguien del pasado de hace 10, 15, 20 años porque vos pienses que es tu llama gemela. Pero tomate el tiempo de conocerlo y de no autoengañarse, ¿no? Y de no estar idealizando y de no basar la relación en el momento presente en lo que pasó hace 10, 15 años. Porque fue tu primer amor, viviste algo único. Hoy eso en realidad no significa nada, son recuerdos, son emociones, son emociones que mueven energía. Pero vos tenés que ver cómo es la persona en la realidad, cómo funciona, ¿no? No lo que dos personas se dicen a través de un WhatsApp, que es una parte de la realidad. Vos no ves los ojos, los gestos, no tocás a la persona, no la oles, no dormís al lado de la persona. Convivir con alguien es distinto. Entonces en relación a distancia se tiende a idealizar. Entonces, ¿se puede sanar con una llama gemela? Sí, se puede sanar, te puede ayudar a evolucionar. ¿Se puede sanar y te puede ayudar a lograr esto una relación karmática? Sí. ¿Te puede ayudar a lograr esto una persona que vos considerás que es tu llama gemela y al final no lo era? O sea, la idealizaste, la romantizaste y caíste en el precipicio, bueno, caer en el precipicio después te va a permitir despertar y sanar y en definitiva sanaste gracias a que te creíste todo ese cuento. Porque para mucha gente es un cuento, para mucha gente es una realidad. Y por supuesto, yo creo, no estoy diciendo que no crea, pero estoy diciendo que no en todos los casos se aplica. No en todos los casos se aplica, esa es la realidad. Si no, fíjense, uno sube un video de llama gemela y van a aparecer abajo en los comentarios. De gente que no le cierra. Si yo vivo una relación de llama gemela, ¿por qué? Como me dijo, y ya lo dije en este video, ¿no? Porque él se casa con ella y la embarazó y están hablando de una vida juntos. Pero si es mi llama gemela, Rodrigo, ¿por qué es lo que vos creés nada más? No, pero es que estamos destinados, porque me hicieron una lectura espiritual, y estamos destinados a estar juntos y somos llamas gemelas, que somos dos mitades que se juntan. Toda una idealización que a veces necesita tu ego porque la relación no funciona, porque hay carencias internas en la relación, entonces el ego disfraza y embellece todo como las personas que tienen un montón de olor y se tiran perfume encima para sentirse limpia. A veces como no vemos lo que es, no lo podemos ver, lo disfrazamos con palabras bonitas. Si algo funciona entre un hombre y una mujer, dos mujeres, dos hombres, lo que sea, no hace falta ni rotularlo, no hace falta rotular los llamas gemelas. Simplemente uno vive una relación de calidad espiritual, energética, con buena comunicación, buena sexualidad. No hace falta ni rotularlo, ni creer que somos dos almas gemelas, dos energías que nos juntamos y somos una. No hace falta nada de eso, simplemente hace falta vivirlo. Para cerrar este tema y luego contesto las preguntas, dejo una pregunta, ¿no? ¿Por qué creen que mucha de la gente que habla sobre llamas gemelas está sola o está solo? La gran mayoría, todos no, la gran mayoría de youtubers que habla de esta temática está solo o sola. ¿Y por qué? Si hay tanto dominio o conocimiento sobre las llamas gemelas, ¿por qué no puede resolver su propio problema de amor? ¿Por qué muchas de las personas que hacen rituales de amor están solas o solos? ¿Por qué creen que pasa eso? Porque quizás no tenemos una mirada realista de las cosas. Para mí simplemente es eso. Entonces aconsejamos muchos brujos o brujas cómo las personas deberían vivir y qué ritual hacer o no hacer, pero si no aplica eso a nosotros mismos, por ahí habría que cuestionarse lo que estamos ofreciéndole a la gente.